Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Hay una realidad que se está viviendo en este tiempo y es la necesidad de oración que tienen muchas personas. La necesidad de poder tener el acompañamiento de un sacerdote, de una comunidad, de un laico autorizado para que les ayude en su proceso espiritual y en los diferentes problemas que están viviendo. Y estamos en un tiempo donde la actividad espiritual, especialmente la actividad demoníaca, pues ha crecido con mucha fuerza. Y podemos ver depresiones, angustias, miedos, enfermedades, divisiones matrimoniales, vacíos en el alma, en el corazón. Hay un montón de situaciones que están ocurriendo en este presente que incluso para muchos sacerdotes exorcistas y lo han manifestado, se les hace muy difícil atender tantos casos. Muchas comunidades incluso han tenido que restringir el ingreso de personas para que desde allí les acompañen en procesos de sanación, en procesos de liberación especialmente. Y quiero tocar este tema porque esa ansiedad, ese sentimiento de querer salir pronto de esas angustias, de esos problemas, de esas situaciones, pues lleva a que muchas personas quieran buscar soluciones muy rápidas, muy urgentes. Y créeme que cuando esto llega al corazón, cuando llega a la mente de una persona, pues el demonio, Ave María Purísima, le saca provecho a esa situación. Y muchas personas quieren es que todo sea ya, que todo sea rápido. Y lo más delicado es que si no encuentran la manera de ser ayudados por medio de un sacerdote, de una comunidad eclesiástica, por medio de un grupo de oración, por medio de un laico con permisos, empiezan estas personas a investigar en canales, por ejemplo, de YouTube, en Facebook, empiezan a explorar. Entonces, ellos, ¿qué tipo de oraciones deben rezar? Y se encuentran con unas oraciones muy fuertes que a la larga, pues puede hacer que el ataque que están viviendo o ese espíritu inmundo que los tiene atormentados, pues los ataque con mucho más fuerza. Mire, hace poco tuve un sueño. Y en ese sueño vi que estaba en un lugar. Había mucha gente. Estaba parte de mi familia, estaban personas que conozco, pero había también muchas personas que no conozco. Y recuerdo que yo llevaba una enseñanza para dar a ese lugar en el sueño donde me habían invitado. Así que decidí empezar la enseñanza, el tema, y la gente empezó a protestar y decían, enseñanza no, no queremos que hables, no queremos que nos instruyas, solamente queremos que reces, solamente queremos que hagas oración de liberación, solamente queremos que reprendas brujerías, que reprendas demonios. Y yo les decía, es que yo no fui invitado a este lugar para eso. Yo fui invitado a este lugar para enseñarles, para evangelizarlos, para hablarles. Y me sacaron de aquel lugar con violencia, porque solo la multitud solo quería que simplemente hiciera oraciones para ellos sentir alivio de lo que les estaba sucediendo. Y cuando yo miro mis redes sociales, cuando miro mi Messenger, cuando miro un WhatsApp que tengo disponible, me quedo totalmente asustado porque son muchos los mensajes, muchos en ambos lados, que creo que no me alcanzaría el tiempo para contestarlos, y más que trabajo, tengo vida laboral, tengo mi esposa, mis hijos, y pues también tengo mis servicios. Así que yo podría tranquilamente coger y contestar cada mensaje, que mires que estoy enferma, mires que me están atacando con brujería, y simplemente dejar una oración y ya. Con eso tal vez cerraría el proceso con esa persona. Pero lo que quiero contarte por medio de este video y por medio de la gracia del Espíritu Santo, es que en medio de ese desespero, lo primero que debes pedirle al Señor es la calma. Es la calma. Porque ya el demonio te va a presentar en esa angustia, en ese desespero, soluciones muy prácticas. Entonces te va a llevar a donde el Señor que trabaja con los ángeles, ¿cierto? Te va a llevar a donde esa persona que trabaja con magia blanca, entonces te va a mostrar la magia blanca como algo bueno. Te va a llevar entonces a que vayas a donde un brujo, un hechicero, y entonces fue porque la entrada tiene a la Virgen, porque te manda agua bendita de siete iglesias. Entonces, no, esto es de Dios, ¿verdad? Y te va a mostrar falsas soluciones. Y están ya los otros que quieren que simplemente les recen sin estar evangelizados. Mire, antes de entrar un poquito al contexto de una cita bíblica que a mí me encanta, quiero compartirte un testimonio. Cuando yo llegué a la empresa donde laboro, hace 19 años, trabajo para esta compañía, me recibió un joven y me enseñó muchas cosas y hice una muy buena amistad con él. Es una amistad tan profunda que él incluso empezó a decirme, Jorge, yo tengo un pequeño defecto y es que yo consumo drogas. Por ahora, lo hago fuera de la empresa. Y aunque la empresa de nosotros exporta, pues él estaba en una zona donde no tenía que estar en esos procesos, donde se les hace la prueba en ese entonces, hace 19 años. Así que, pues, al contarme esto, pues, yo en silencio oraba por él, pues, me veía muy poco con él. Así que hubo un momento en que empecé a darme cuenta de que ya él incluso dentro de la empresa, pues, estaba consumiendo. Y me contaron un episodio donde él, como que en un proceso después de que quiso rehabilitarse, le dieron una oportunidad en la empresa, pero en ese transcurso de que dejó la droga y empezó a tomar un medicamento que le reemplazaba quizás esos efectos que le causaba la droga, pues, empezó a manifestar una ansiedad. Y cierto día, pues, se tiró al suelo y empezó a revolcarse, ¿cierto? Y como pudo, llegó donde había un pastor evangélico. Aquel pastor evangélico, delante de todos los compañeros de la empresa, impuso sus manos y empezó a gritar fuertemente, te ordeno, Satanás, que dejes a este hombre libre. Te ordeno, Satanás, y te expulso y te echo fuera. Fuera, Satanás, fuera, Satanás, fuera, Satanás. Y aquel muchacho, al último, tuvo que ser llevado a un hospital. Después de que salió del hospital, volvió a las drogas. Ya la empresa no le pudo dar más oportunidad, perdió el empleo. Así que mire lo que hizo inicialmente este pastor evangélico. Pues, decía, yo te ordeno, yo te ordeno. Y aquel día, ese espíritu de droga que había en aquel joven, ese demonio, no se fue, ¿cierto? Al tiempo, tuve la oportunidad de volverme a encontrar con él. Y decidí ir a su casa a hablar con él, ayudarlo, y antes de hacer oración, a hablar con él. Llegué a su casa. Cuando llegué a su casa, empecé a pedirle al Espíritu Santo que me permitiera hablar con él. Le pregunté si era católico. Le pregunté qué tan creyente era. Qué tanto conocía la palabra de Dios. Qué tanto conocía de los sacramentos. Así que vi que era una persona que espiritualmente no conocía mucho. Así que empecé a hablarle la importancia de por qué ir a la Eucaristía, de por qué comulgar. Él tenía los sacramentos del bautizo y de la primera comunión y la confirmación. Entonces, como era un joven que estaba solo, no tenía pareja, pues, él explicaba cómo combatir por medio de los sacramentos, por medio de la Eucaristía y por medio de sacramentarles esto que le estaba pasando. Duré dos horas hablando con él y hubo un momento entonces en que le dije, bueno, ahora ya te he hablado mucho de la palabra, te he hablado mucho acerca de la iglesia y las riquezas que tiene la iglesia. Ahora vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué fue lo que pasó ese primer día en que usted consumió droga. ¿Qué pasó ese día? Así que le dije que cerrara sus ojos y empecé a pedirle al Espíritu Santo. Yo le decía, Espíritu Santo, abre el baúl de los recuerdos de este joven y permite, Espíritu Santo, que pueda traer a colación ese momento en que decidió consumir droga. Ven, Espíritu Santo fluye sobre él y aquel joven empezó a llorar y me relató una historia y me dijo, era ya de noche. Mi padrastro llegó nuevamente borracho y comenzó a golpear a mi madre. Yo siempre que veía que él golpeaba a mi madre me quedaba encerrado y no hacía nada, pero esta vez decidí ir y enfrentarlo y a golpearlo también. Yo lo golpeé, pero él me golpeó con más fuerza y mi madre se metió en el medio de los dos a separarnos. Yo pensé que me iba a defender y que ya con lo que había pasado pues lo iba a echar de la casa, pero no, me reprendió a mí. Me dijo que no me metiera, que la respetara, que lo que pasaba ahí era una situación entre ellos dos. Así que aquel joven ese día me contaba de que salió de su casa con una herida muy grande, muerto de ira, muerto de rabia. Llegó a una manga donde había una piedra, se sentó y no se percató de que allí habían dos hombres. Aquel día estaban consumiendo drogas y le ofrecieron a él al verlo así, llorando, agitado, con la cara golpeada y él estando en ese estado decidió probar. Él cuenta que ese día se olvidó de todo, sintió paz, que sintió mucho relajo y que desde ahí empezó el consumo de él. Así que a este joven le podrían hacer oraciones expulsando al demonio y la drogadición muchas veces. A este joven quizás le podrían hacer terapias psicológicas, psiquiátricas, lo podrían internar. Pero mientras no sanara lo que vivió ese momento, mientras no sanara ese resentimiento con su madre, ese odio con ese padrastro, hasta que no sanara ese recuerdo de esa noche, hasta que no sanara de esos golpes que recibió, que aunque lo recibió el cuerpo se guardan en el corazón y deja una herida en la voluntad. Por eso este joven por más tratamiento, por más que hicieran por él, no dejaba la droga. Así que aquel joven empezó un proceso, empezamos a invitarlo al grupo de oración y allí empezó a sentir la necesidad de conocer más a Jesús y acercarse al Santo Rosario. De hecho, recuerdo que hasta me decía, Jorge, tengo una bendición económica, quiero hacer una ayuda y yo le dije, mira, hay una familia que en su casa no tiene techo y iba y era feliz haciendo ya obras de caridad. Y el día que él decidió perdonar a su mamá, perdonar a su padrastro, ese día terminó la drogadición para él. Hasta ese día consumió drogas. Así que el caso de este joven no necesitaba una oración inmediatamente, no, ¿cierto? Porque el Señor quería sanar algo más profundo que la misma drogadición. Y así a veces pasa con nuestros problemas. El Señor muchas veces quiere hablarnos al corazón, quiere que aprendamos, quiere que nos evangelicemos. Y muchas veces nosotros cometemos también errores por nuestra ansiedad, por nuestro desespero. Mire, en la palabra de Dios, en el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 19, en el versículo 1 al 20, vamos a encontrar allí un relato de Pablo, ¿cierto? Y Pablo nos habla de que como las personas que estaban allí, pues, ellos creían en el bautismo de Juan, pero Pablo les enseña. Y me gusta mucho esto porque la palabra lo dice. Pablo les enseña, o sea, les predica, los forma, los instruye, les habla incluso hasta de vivencia. Me imagino a Pablo contándole su testimonio, ¿cierto? Entonces, Pablo les habla ya de que ese bautismo no es de Juan, sino que era el bautismo, que ya es el bautismo de quien Juan predicaba, que es Jesús, y que luego de enseñarles, impone la mano sobre estos hombres, e incluso reciben el don de lenguas, ¿verdad? luego en el camino hay unos que empiezan a renegar, que no quieren la enseñanza, entonces Pablo se para de los que no quieren enseñanza y se queda con los que se quieren instruir, con los que quieren crecer espiritualmente, con los que quieren enseñanza. ¿Por qué hago este tema? ¿Por qué lo toco? Porque he notado que muchas personas empiezan a buscar cómo solucionar ese problema, y empiezan a buscarlo de una manera muchas veces no acompañada o no adecuada, y que muchas veces somos nosotros los laicos los que llevamos también a que muchas personas entren, digámoslo así, por un camino difícil. Miren, en este mismo texto bíblico de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo les enseña a estos hombres, más adelante Pablo nos va a narrar de unos hombres que iban, unos judíos, que iban por diferentes lugares haciendo exorcismos, y que entraron a una casa, y que cuando entraron a esa casa, aquí tengo, además si lo tengo aquí, para buscar las palabras propias, ¿cierto? Estos jóvenes entraron a un lugar donde había un endemoniado, ¿cierto? Y ellos se dirigieron al endemoniado diciendo, diciendo las siguientes palabras, te conjuro por Jesús, el que Pablo predica, que salgas, ¿cierto? Decidieron decirlo así, los, los siete hijos de un tal Ezeba, jefe de los sacerdotes, hicieron esto, pero el demonio le respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero quiénes son ustedes, y el endemoniado se apoderó de ellos, los golpeó, de tal manera que salieron de la casa desnudos y mal heridos, así que muchas veces nosotros empezamos también a orar de la manera que no debe ser, muchas veces nosotros hacemos oraciones incluso que son propias hasta de un sacerdote sorcista, muchas veces nosotros escuchamos a un laico que tiene su canal, entonces les dicen sus videos, vamos a orar y van a repetir después de mí las siguientes palabras, le ordeno a todo espíritu maligno, le ordeno a Satanás, le ordeno a todo espíritu de brujería, a todo espíritu de ruina, de sexualidad, desenfrenada, le ordeno a todo espíritu de X y Y cosas que salgan corto, aniquilo, yo desato, ¿cierto? y empiezan a hacer oraciones de esta manera y es muy delicado, muy delicado, porque por lo general, cuando una persona está en ese proceso espiritual que se siente angustiada, oprimida, que se siente desesperada, que siente ya la angustia encima, que no puede más, normalmente son personas que carecen de formación, de hecho, pues, el Señor en su palabra lo dice, pues, mi pueblo perece por falta de qué, de conocimiento y es muy importante el conocimiento, es que una persona evangelizada le llega la dificultad y soy testigo de personas que llevan una vida de mártires, pero que se han dejado enseñar, se han dejado formar, se han dejado evangelizar y lo que aprenden lo aplican e incluso es tan bonito porque hasta el sufrimiento llegan y llega incluso he conocido casos, miren, mi abuela por ejemplo, mi abuela unas heridas impresionantes en sus piernitas que incluso hasta casi que se les ve el hueso y que ya no tienen cubre y la tienen que vendar y el dolor es impresionante, impresionante mi abuela y mi abuela empezaba y decía señor yo te ofrezco este dolor para que el matrimonio de mi hijo se sane, para que mi hijo se convierta, para que tal nieto deje tal vicio por Dios y si vieran los milagros que salen por esos ofrecimientos de mi abuela otras personas con las mismas heridas tal vez sin formación sin conocer a Jesús señor que he hecho he matado un cura señor porque esto para mi señor es que esto es brujería señor es que seguramente la envidia me tiene así señor es que eso debe de ser esa vecina que me mira feo eso debe de ser tal cosa porque no hay evangelización porque no hay enseñanza porque no hay instrucción cierto y luego en medio de ese dolor de ese sufrimiento van entonces visita el brujo el hechicero el mentalista el mago quien le pueda solucionar ese problema entonces ve un canal donde hay un sacerdote que habla muy bonito como no se puede tan difícil muchas veces la comunicación o entonces se comunica con un laico cierto que dice estar formado pero no está bien instruido entonces va a empezar a esa persona a llevarle una manera de orar que puede incluso generar mayor daño espiritual e incluso material cierto quiero tocar este tema es por esto miren muchas personas que llegan entonces empiezan yo y hacen oraciones yo exorcizo hecho fuera no van a misa no comulgan cierto estas personas corren un gran peligro así como estos jóvenes de que pueden ser muchos que pueden ser más atormentados por el demonio cierto y que incluso hasta su origen de su enfermedad no es un origen digámoslo así de brujería no pueden estar enfermos a causa de un odio y un resentimiento que tienen en su corazón pueden estar enfermos porque alguna vez visitaron brujos y hechiceros y eso se está manifestando en su vida ¿verdad? entonces este es un tema muy sensible porque vamos a empezar en este tiempo a hallar ya muchos canales donde hay muchos laicos enseñando a orar de esta manera a las personas mire hay oraciones que son propias para los sacerdotes y un sacerdote con autoridad y el permiso que la iglesia le da él con esa autoridad con su vestimenta sacerdotal con sus sacramentales con su ordenación sacerdotal incluso he visto y he participado en liberaciones y exorcismos donde el sacerdote incluso con solo decirle al endemoniado o a la endemoniada por el por el sacramento sacerdotal por esa unción del Espíritu Santo que me acompaña te ordeno que salgas y no tiene que decirle más y la persona queda liberada ¿cierto? de hecho un sacerdote de hecho pues enseña y explica las consecuencias de lo que esto puede traer así que yo sé que quizás ustedes se van a preguntar entonces ¿cómo de orar si estoy en un proceso de ataque espiritual? si estoy pasando por un problema donde no me dejan dormir donde veo sombras donde me atormentan donde escucho voces aquí en mi interior donde llegan pensamientos de suicidio de muerte donde llegan sentimientos de deseos de que quiero dejar a mi esposo a mi esposa deseos de querer consumir drogas alcohol pornografía sentimiento o que no puedo con mi enfermedad porque ya esta enfermedad me tiene destrozado o el comportamiento de mi hijo o el comportamiento de mi pareja o es que estoy pasando por una depresión por una tristeza por una soledad por una angustia entonces empiezan las personas a decir entonces ¿cómo de orar? ¿cómo yo le debo pedir entonces a mi señor verdad? sin ser así lastimado y para que la oración pueda tener digámoslo de una otra manera un efecto distinto mire en mi formación espiritual y pues uno tiene dones y carismas digamos que para los temas de liberación pues el señor me ha regalado una gracia muy bonita y siempre que estoy en un grupo oración estamos orando pues muchas veces el Espíritu Santo hace sentir que hay enfermedades espíritus que quieren atormentar o están atormentando a una persona que hay maldiciones que hay maleficios que hay brujerías y el Espíritu Santo le muestra a uno hasta qué punto uno como laico debe orar por estas personas o debe ayudar a estas personas porque hay casos que ya son propiamente y estrictamente de un sacerdote exorcista ¿cierto? entonces por ejemplo no es lo mismo decir yo ato yo encadeno yo echo fuera yo echo fuera todo espíritu no es muy diferente a cuando por ejemplo uno ya como laico dice Señor con el poder de tu sangre Señor Jesús echa fuera toda presencia del mal y del maligno Señor pasa por cada persona toca Señor Jesús su corazón toca su vida Señor tú la conoces Señor tú sabes qué está pasando en su vida tú sabes cuál es el origen de su enfermedad de su angustia de su tristeza de su desolación pasa Señor y sana Señor Jesús es mucho más diferente entonces por ejemplo la ejaculatoria San Miguel Arcángel y te pongo este ejemplo en este momento sentís que tu problema es espiritual ¿cierto? porque salen gusanos en tu casa porque salen olores putrefáticos la casa se llena de moscas porque quieres ir a la eucaristía y se te tuyen las piernas te coge un miedo ¿cierto? entonces hay algunos síntomas que hacen ver evidentemente que lo que nos está pasando es espiritual entonces si se van a hacer este tipo de oraciones yo ato yo morde eso yo quemo ahogo humillo pero lo más seguro es que te va a dar con más fuerza ese espíritu de brujería o esos demonios que te están atormentando Ave María Purísima así que por ejemplo León 3 enseña algo muy bonito y la iglesia asume esta oración y la enseña y es una oración que hace parte de la iglesia y es la ejaculatoria San Miguel entonces cuando uno tiene esos problemas es mucho más distinto por ejemplo cuando yo digo hoy voy a rezar 70 veces la ejaculatoria San Miguel hoy voy a rezar 100 veces la ejaculatoria San Miguel para que sea San Miguel quien me ayude en lo que me está pasando para que sea San Miguel quien batalle con lo que me está pasando y como es la ejaculatoria San Miguel Arcángel defiéndenos de la batalla cierto entonces empieza San Miguel Arcángel defiéndeme de la batalla del enemigo entonces empieza uno ya a decirle a San Miguel no estoy reprendiendo le estoy clamando a San Miguel Arcángel para que sea él quien venga en mi batalla para que sea él quien venga a pelear con ese enemigo que me tiene así para que sea él quien venga a pelear con esa enfermedad para que sea él quien venga a pelear con esa división matrimonial para que sea él quien venga a pelear con ese espíritu que me atormenta en las noches para que sea él quien venga a pelear con el que me roba o con lo que me roba la paz la tranquilidad de hecho mire que Jesús es muy becho Jesús en la palabra él antes de hacer milagros incluso él predicaba cierto él enseñaba y es muy bonito porque incluso cuando hace la oración del Padre Nuestro es enseñándonos a orar cuando ustedes vayan a orar oren así cierto Padre Nuestro que estás en el cielo cierto entonces es preferible que empieces a clamar primero el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo dirija tu oración si vas a hacer una oración que dejó un obispo que dejó un santo te recomiendo que sean esas oraciones de sanación y liberación pero donde se ora pero primero se le pide y se pide la sanación se pide la liberación se pide el cortar ataduras de brujería de hechicería de beneficios que sean dirigidas especialmente pidiéndole a Jesús al Espíritu Santo a San Miguel Arcángel pidiéndole a la Santísima Virgen María cierto es mucho más distinto es como cuando uno dice por ejemplo madre mía tú que pisaste la cabeza de la serpiente hoy te pido madre que me abraces que me arropes en tu manto que me guardes en tu corazón divino y que con tus pies divinos madre santísima pises esa serpiente que atormenta mi vida que atormenta mi hogar que atormenta mi salud que atormenta mis finanzas que atormenta mi corazón es mucho más distinto cierto y a quien le estamos pidiendo a la Santísima Virgen María cierto no somos nosotros y no estoy y es mucho más distinto decir yo pisoteo la serpiente la cabeza de la serpiente pisoteo toda serpiente maligna pisoteo es mucho más delicado así que por eso quiero dejarte este video y por eso te compartí estos testimonios porque créeme que a medida que pasa el tiempo más ausentes de personas que hagan oración de sanación y liberación se van a poder encontrar van a haber menos sacerdotes exorcistas mire por ejemplo lo que está pasando en Alemania tú crees que los sacerdotes que están a favor de todo esto que está pasando en Alemania tendrán ya la facultad de expulsar demonios serán que ellos pueden guiarte en un proceso ya de sanación y liberación donde te van a decir paz y amor hermanos cierto donde te van a decir no si tienes el corazón destrozado porque tu esposa te fue infiel entonces no abre tu corazón mira hay hombres muy bonitos te puedes enamorar de un hombre te imaginas un acompañamiento así espiritual uno en un proceso de sanación de duelo en un proceso de exorcismo de liberación entonces mucho cuidado mucho cuidado en como nosotros lloramos al Señor mucho cuidado en como nosotros hacemos oración para liberarnos para hacer oración de liberación por otras personas y mucho cuidado con aquellos laicos que se están tomando atribuciones que son propias de un sacerdote mire yo personalmente he ayudado a muchas personas y cuando era soltero sí que lo hacía más cierto gracias a Dios he tenido buenos guías espirituales y me han enseñado por ejemplo ya tu vocación es ser esposo y ser padre así que ya hay cosas de este tema de liberación que me restringen porque esto puede también tener tener consecuencias en mi matrimonio en mis hijos ¿verdad? así que hay que ser muy prudentes por quienes vamos a orar ¿cierto? y pues personalmente si una persona quiere que ore por ella pues aguántese una conversación de una hora mire hace poco hablé con una mujer de Estados Unidos y me decía llevo unos cólicos visito al médico no se me quitan no sabe el dolor tan impresionante que siento en mi estómago y estoy desesperada y empezamos a hablar empecé a empecé a hablarle a hablarle a hablar con ella a conocerla a conocer cómo ella ha vivido su fe o si no ha tenido una vivencia de fe y empezamos empezamos ¿cierto? que si había visitado alguna vez brujos hechiceros ¿cierto? que si estaba confesada que si no así que cuando llegamos a la parte por ejemplo de la confesión me dijo no, yo no hace mucho tiempo no me confieso ella en ese momento estaba sola sin pareja ya madre ¿cierto? y cuando me dijo yo no me confieso digamos que sentí como algo aquí en mi estómago bendito Dios y cuando empecé a hablar con ella por ese tema de la confesión vi a mi lado a un niño vi a un niño que mientras yo hablaba con ella vi a un niño a mi lado y percibía como si como si supiera el nombre del niño y le dije mira tú abortaste y empieza a llorar y me dice si yo aborté tú sabías que iba a ser un niño me dijo si iba a ser un niño y le ibas poner no voy a decir el nombre como para que si la persona ve este video por prudencia así que le dije un nombre y empezó a llorar y me dijo si así lo iba a llamar pero decidí abortarlo tenía otras prioridades yo era joven una cosa y la otra ¿cierto? así que en aquel momento fue muy bonito porque me arrodillé con el teléfono y empecé a orarle al Espíritu Santo a pedirle al Señor que tocara el corazón de esta mujer la conversación duró otras dos horas porque le expliqué las consecuencias del pecado del aborto y que lo que estaba sintiendo en su vientre era eso lloró mucho le pidió perdón al Señor en ese momento pidió perdón al bebé al hijo que había abortado y saben que lo más bonito y a mí me sorprenden estos casos y es que cuando van se confiesan y cuando ya empezó a tener una vida en que comulgaba seguido seguido su dolor desapareció y luego tuvo un sueño donde el niño le decía mamá te amo yo sé que es difícil vivir muchas situaciones ¿verdad? yo sé que estamos en un tiempo donde el demonio te va a atacar con más fuerza y pues va a utilizar tu enfermedad tus vicios va a aprovechar ese desamor que estás viviendo va a aprovechar todo 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 para llevarte a un desespero y para que incluso pues tomes decisiones o que ores de la manera que no debe de ser y que incluso pues también empiezas a crear un resentimiento con el Señor con la fe con la iglesia ¿cierto? yo sé que es difícil Ave María Purísima pero no tengas miedo y dile al Señor que te regale la gracia de que de la manera más sencilla en que salga tu oración de tu corazón así te escuche dile Señor ya sé que no devorar de esa manera directa por eso Señor todo lo que salga de mi boca quiero proclamarlo en tu nombre si quiero declararme sana no voy a decir yo me declaro sana no voy a decir Señor yo hoy creo que tú me estás sanando yo hoy creo que tú me estás sanando mire es que las palabras las utiliza tanto el demonio ahora están muy de moda las famosas frases de de los mantras ¿cierto? entonces ponen un mantra y sale una frase y las comparten en sus estados de whatsapp en todas las redes sociales entonces yo hoy me declaro poderosa poderoso me declaro próspero yo hoy me declaro facultado para ser grande yo soy un rey yo soy una reina ¿cierto? esas palabras las asume el demonio en tu vida y y es muy diferente cuando uno dice bueno Señor ya me estoy formando y leí en tu palabra o el laico o el sacerdote me enseñó que en tu palabra dice Señor que la fe es la convicción la certeza de que lo que estoy pidiendo ya lo recibí si no lo tengo mire lo bonito de una formación de una evangelización entonces empieza la persona Señor hoy te doy gracias porque sé que me está sanando Señor de esta artritis gracias Señor porque estás escuchando mi oración sé Señor que tú me vas a sanar y quizás la señora va a pasar tres, cuatro, cinco hasta un mes agravándose con su enfermedad y va a seguir diciendo Señor ya una vez te dije y te pedí que me sanaras y hoy te doy gracias Señor porque aunque mi cuerpo me duele Señor sé que tú me estás sanando y cuando menos piensa la señora se acuerda que tenía un odio un resentimiento y decide pedir perdón decide confesarse y se sana de su artritis o incluso ya conoce tanto al Señor y lo siente tan cercano en su proceso de enfermedad o en su proceso de batalla espiritual que incluso empiezan como mi abuela a hacer ofrecimientos ¿verdad? a tomar el sufrimiento y darlo por la conversión de los seres queridos por la salvación del alma de un ser querido que se está perdiendo por él o lo ofrecen por las almas que están en el purgatorio lo ofrecen por los que en el mundo están pecando por los que están sufriendo así que no dudes en pedirle al Señor que te ayude en este proceso así que te voy a invitar para que entonces tú que estás escuchando este video y si estás pasando por un momento difícil terminemos en una oración bueno esta es mi mano derecha el efecto va a ser izquierdo ¿cierto? en tu ahí en la pantalla entonces vamos a reunirnos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y vamos a decir Señor Jesús yo te alabo yo te bendigo yo te glorifico y te doy gracias Señor Jesús uno esta oración a todas las eucaristías que se están celebrando en el mundo entero y sumerjo Señor Jesús en cada cáliz donde se consagra Señor Jesús tu sangre mi vida y todo lo que soy para que con el poder de tu sangre Señor Jesús pueda ser sanado o sanada para que con el poder de tu sangre Señor Jesús y con el poder de tu santo nombre Señor pueda ser liberado o liberada de toda opresión del mal y del maligno te pido Señor Jesús que sanes mi vida te pido Señor Jesús que llegues a lo más profundo de mi corazón te pido Señor Jesús que entres a este templo del Espíritu Santo así como entraste al templo Señor Señor y todo lo que hacía impura la casa de Dios todo aquello que hacía impuro la casa de Dios lo sacaste con autoridad Señor hoy entra Señor Jesús en mi templo Señor Jesús porque por el bautismo y el Espíritu Santo soy templo Señor y saca de allí Señor todo lo que hay en mí con lo que ofendo a Dios todo pecado todo comportamiento Señor que no es de tu agrado saca Señor toda enfermedad saca Señor Jesús todo ataque espiritual saca odios resentimientos resentimientos venganzas maldiciones que hayan salido de mi boca Señor Jesús hoy con el poder de tu sangre Señor te pido Señor que me cubras y siendo sellado con tu sangre poderosa Señor Señor nada ni nadie tenga autoridad de lastimarme y dañarme que con tu sangre poderosa Señor Jesús pueda ser invisible ante los ojos de todo enemigo espiritual y material gracias Señor Jesús porque sé que hoy me está sanando gracias Señor Jesús porque sé que hoy me estás liberando gracias Señor Jesús porque estás rompiendo en mí toda atadura y toda cadena que me esclaviza gracias Señor Jesús porque me estás liberando y sanando de todo ataque espiritual de toda brujería de todo beneficio gracias Señor Jesús porque estás obrando en mi vida dame la gracia Señor Jesús de poder confesarme de poder estar en gracia enamórame Señor Jesús de la Santa Eucaristía enamórame del Santo Rosario enamórame de tu palabra Señor para que por medio Señor Jesús de estas armas espirituales pueda dar testimonio Señor de que tú vives y reinas en mi corazón amén en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo amén recuerden mi mano derecha van a ver de pronto que el efecto causa que es la mano izquierda así que por favor mucho cuidado y lo último cuando uno está mal cuando el problema es muy grande hay personas que consciente o inconscientemente que oran de esta manera te van a confundir entonces van a empezar en este momento estoy atando amordazando quemando destruyendo todo espíritu inmundo así que hecho fuera espíritu de brujería ahora vas a empezar a sentir calor quémate quema 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 ese calor te quema te quema te quema entonces como estás en una sensibilidad tan fuerte estás incluso ahí hay un tema mucho más profundo que luego lo vamos a hablar pues empiezas si tu mente tu cerebro va a empezar a manifestar ese momento de calor cierto porque ya esos son comandos espirituales y esos comandos espirituales los procesa el cuerpo los procesa la mente y van a empezar a generar efectos verdad incluso me ha tocado ver que dicen y ahora vas a vomitar vomita vomita incluso pues personas que hacen fuerza sin salir de vomito empiezan a tirar de saliva cierto o se meten incluso el dedo para vomitar mucho cuidado mucho cuidado no es cierto un laico se reconoce por tener una buena dirección y un laico se reconoce por ser prudente ante las cosas que enseña nuestra santa la madre iglesia católica que el señor y la santísima virgen maría les guarde y les bendiga hasta pronto